Viernes perfecto para preparar unas mojarras fritas. Las mojarras ya están bien lavadas y sin escamas. Yo siempre las marino con un adobo. Aquí tengo 6 ajos, pimienta gorda, pimentón molido, sal y limón y aliguarlo. Aquí estoy rellenando la mojarra con cebolla. Toca agregar el adobo. Volteándola. Lo mismo haré con la otra mojarra y las dejaré marinar 30 minutos. Mientras tanto prepararé una ensalada. Aquí tengo nopales, cebolla, cilantro, rábanos, tomates, chiles en vinagre, limón, pimienta molida y sal. Bueno, aquí tengo harina, pimienta molida, sal y pimentón rojo. Lo mezclaré y listo. Ahora toca pasar las mojarras por la harina. Para el aceite. Volteándolas. Listas. Y bueno, así quedaron mis mojarras fritas. Ahora sí toca probar. ¡Qué chulada!